Mafe Walker es una de las participantes de la Casa de los Famosos que ha sido más comentada desde su ingreso. En un principio, muchas personas la apoyaban y la querían por su manera de ser, ya que esta no se metía con nadie y aún así hay muchas personas que la quieren. Pero últimamente ha dado mucho de qué hablar, primero por el uso excesivo del agua en una época donde Bogotá está en racionamiento. También recientemente se debió participar en un complot junto con su grupo Galáctico, con Isabela Santiago, Marta Isabel y con Julián Trujillo. Estos cuatro se enviaron unos códigos a través de figuras de códigos, los cuales dieron como resultado un complot en el que querían votar por Camilo y por Ornella. Su código era el corazón. En redes sociales ahora muchos están criticando a Mafe porque dicen quién la ve. Estos códigos sí los entiende y cuando le hablan de otras cosas no las entiende, están diciendo en redes sociales. Lo cierto es que esto parece que le ha caído muy mal a algunos seguidores de Mafe quien se sienten decepcionados al verla en este tipo de actitudes dejándose controlar por Julián Trujillo, por Isabela y por Marta. Además dicen que ella muy zongo, soronga, disimulada, va hacia la final sin aportar, siendo un mueble y sin ser nada en la casa. Lo cierto es que Mafe está nominada. Melfi ayer la nominó y aunque parece que no le gustó para nada porque ella se enojó, que dicen que porque la nominan, ella se cree inmune, pero no. Mafe tiene que entender que cualquiera puede salir nominado dentro de esta casa. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.